¡Muy buenas gente! Soy Trex de nuevo aquí en GTA y os traigo un nuevo vídeo de Call of Duty Black 2.4 Este es el segundo que os traigo hoy El primero es mi primera partida en Live 2.0 Además de un sorteo y una notición bastante importante Para los que queráis verme en persona Y jugar contra mí y encima ganar premios Y en este caso os traigo El vídeo de las novedades y en este caso Unas muy en concreto Que son bastante curiosas y además son muy divertidas De usar y creo que van a dar bastante Juego sobre todo cuando implementen nuevas Formas de conseguirlas y demás Así que no me voy a detener más y vamos ya Con como se utilizan los gestos Los call outs y los grafitis ¡Comencemos! Bien, como seguramente hoy estará petado YouTube de vídeos, lo que quiero hacer es Vídeos cortitos, centrándonos en las cosas importantes Y sobre todo en el día de hoy En los cambios que hemos visto en el juego Con respecto a la beta Lo primero que os puedo decir es que los gráficos Por lo menos lo que me parece a mí Jugando en Playstation 4 Pro No sé en Playstation 4 normal Pero en Playstation 4 Pro se ve ligeramente mejor O a lo mejor es un efecto placebo Pero en principio yo lo noto algo mejor en cuanto a gráficos Ahora bien, en cuanto a gráficos Me viene bien que se vea un poquito mejor Porque han puesto un par de cosas muy interesantes Y que le dan uso al pad direccional Que hasta ahora ya sabéis que la beta no tenía ningún uso De hecho, las rachas de puntos ya no se lanzan Con el botón derecho en el pad direccional Como siempre ha sido en Call of Duty Sino que se lanzan manteniendo pulsado el botón triángulo Pues bien, ¿qué pasa con los botones del pad direccional? El botón hacia arriba y hacia abajo Ya sabéis que sirve para movernos entre las rachas de puntos Que tenemos ya conseguidas Y seleccionar cual queremos lanzar Pero izquierda y derecha hasta ahora no tenían ningún uso ¿Y cuáles son esos usos? Pues son varios La verdad es que han implementado una forma de conseguir Varias funcionalidades con solo dos botones Y es bastante curioso En primer lugar, seguramente habéis notado la falta Del tema de la inspección de arma Ya sabéis que en Call of Duty World War 2 Se utilizaba el botón triángulo Manteniendo pulsado para conseguir esa inspección de arma Pero en Call of Duty Black Ops 4 Han hecho algo muy interesante Y es ponerlo en el pad direccional izquierda Si le dais al pad direccional izquierda Vais a conseguir esa inspección de arma Que por supuesto es distinta según el arma Y no sé si en alguna de las variantes que habrá de las armas Pues será también distinta Pero en principio ya os digo Usando el botón un toquecito Al pad direccional izquierdo Conseguís esa inspección de arma Esto obviamente en consolas En PC no estoy seguro Pero vamos En consolas es simplemente pulsar el botón direccional izquierda Obviamente con todas las armas Incluso secundarias Así que está muy muy bien Ahora bien El botón izquierdo del pad direccional Tiene otra funcionalidad Si en lugar de pulsar una vez Mantenemos pulsado Aparecerá este menú radial Para movernos en las opciones Simplemente tenemos que mover el joystick derecho Y vais a ver que aparecen resaltadas Cuando queramos seleccionar una Simplemente soltamos el botón izquierdo del pad direccional Y veis que hace una acción En este caso pues Es la acción de hola Y dice hola Además de mover la mano En plan saludando Esto es un call out Y sirve para comunicarse Con el resto de jugadores Tanto en multijugador Como en blackout Esta frase La va a oír tanto el enemigo Como nuestros compañeros de equipo Y como podéis comprobar Hay diferentes opciones Y esto además También aparece en la feed Si veis a la izquierda Aparece también el mensajito Quien lo dice Y el mensaje Esto sirve para Ya digo Comunicarse Básicamente con el resto de jugadores Y es algo que no creo que cambie En todo el ciclo de juego A lo mejor se pueden comprar otras frases O algo por el estilo Pero no lo creo Parece que son frases muy predeterminadas Y muy digamos objetivas A la hora de jugar a este juego Pasamos ahora a hablar del pad direccional derecho Que en este caso consigue una funcionalidad Que es nueva en la saga Call of Duty Pero que estaba en otros juegos Como por ejemplo Fortnite O Overwatch Y en este caso Se trata de poder poner grafitis En casi cualquier superficie Ya sea en la pared En el suelo O donde queramos De momento hay pocas opciones de grafitis Pero supongo que en el futuro Irán ampliándose Ya sea por suministros O lo que sea O incluso en algún momento Poder poner nuestro emblema Que sería lo más ideal ¿Cómo se ponen los grafitis En cualquier superficie? Pues simplemente nos acercamos A una pared Al suelo Simplemente tenemos que apuntar Hacia ella Y pulsar el botón Pad direccional derecho Y veis que aparece Una animación de grafitis Y lo deja impreso En esa superficie Solo se puede poner uno Como habéis visto Ha desaparecido El que había hecho antes Y ya digo De momento hay pocas opciones Pero bueno Las que hay Se pueden cambiar En este caso El botón direccional derecho Lo que sirve Es como acceso directo O acceso rápido Al digamos Nuestro grafiti favorito Por decirlo así Si queremos cambiar Que grafiti queremos Tan solo tenemos que mantener Pulsado el botón derecho En el pared direccional Y aparece un nuevo menú radial Que es diferente A la anterior que os comenté Veis que hay dos cosas La primera Es en la parte derecha Los grafitis Que podemos seleccionarlos Y soltando pues Básicamente tenemos La opción de ponerlos Donde queramos Ya digo Hay que estar cerca De una superficie Si no no nos va a dejar Pero básicamente Hay esa opción De poder poner otros Si no ya digo El botón rápido Para poner nuestro favorito Pero si queremos otro Podemos seleccionarlos Perfectamente Ahora bien Hay otras opciones Que habéis visto ahí Que son los gestos O emoticonos O emotes Como queráis llamarlo Que son acciones Que en este caso Son diferentes Por ejemplo Las que había en Infinite Warfare Que se podían hacer En cualquier momento Y tenían en cuenta La mano izquierda Que es la que tenemos libre En casi todo momento Por decirlo así Y en cambio En Black Ops 4 Lo que han hecho Ha sido Lo que veis Poder ponernos En tercera persona Y ver a nuestro personaje Durante un momento Haciendo ese gesto Esto La verdad es que Está un poco roto Porque como podéis ver Tenemos Una capacidad de visión Mucho más ampliada Podemos ver esquinas Que no seríamos capaces De ver Estando en primera persona Así que no sé si hay Bueno ya en competitivo No creo que se puedan usar Pero supongo que tendrán Que cambiarlo en algún momento Para que no sea una cámara En tercera persona Tan alejada Porque ya digo Nos permite hacer una visión Mucho más ampliada De nuestro entorno Y no es lo mejor No es lo ideal Sobre todo para los juegos De juego más competitivos Y como podéis ver Pues hay diferentes tipos de gesto Y ya digo Esto lo puede ver todo el mundo Y supongo que en algún momento Meterán bastante Es más Habrá de todo tipo Eso no lo dudéis Y lo mejor de todo Es que es eso Que podemos verlo En tercera persona Lo malo Es que mientras lo hacemos Estamos completamente al descubierto Así que es algo más Digamos limitado A situaciones concretas Y más enfocado también A blackout Que ya digo Todo esto que habéis visto Se puede hacer tanto en multijugador Como en blackout Pero en multijugador El tema de los gestos Salvo que sea Después de haber matado Un enemigo En buscar y destruir Siendo el último Con vida Pues no le veo Otra utilidad mayor Al tema de los gestos Al tema de los grafitis Puede que sí Pero ya digo Sobre todo para blackout Para multijugador No tanto Y bien Muchos os preguntaréis Que como se cambian Estos gestos Emoticonos Y estos grafitis Que realmente se llaman Chapas en español Pues básicamente A través del menú Si os vais al menú Vais a dar al botón Options en Playstation 4 Que como veis abajo Pone que es menú Vais a personalización Le dais a vuestro especialista Y vais a ver Tres opciones Atuendos Que son las skins Por decirlo así De nuestro especialista Gestos Y chapas En gestos podéis coger Los emoticonos Básicamente Y luego en chapas Podéis ver Las chapas posibles Que nos podemos poner Si le damos a cualquiera De ellas Vamos a poner Seleccionar En que lugar En que spot De nuestro menú radial Queremos ponerlas Como veis Es algo que añade Funcionalidad Y variedad al juego Así que siempre Soy bienvenido Nada más por ahora chicos Os espero en el siguiente vídeo De la cross 4 Por supuesto Si os ha gustado este vídeo Dejad un like Compartidlo Suscribíos Para no perderos Absolutamente nada De este juego Y nos vemos Como siempre Con más vídeos Y más guías Aquí En GT Chao 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 Chao